Esto es un bloque gigante de Lego Estos son dos bloques gigantes de Lego Cinco bloques gigantes de Lego Diez bloques gigantes de Lego Veinte bloques gigantes de Lego Cincuenta bloques gigantes de Lego Cien bloques gigantes de Lego Doscientos bloques gigantes de Lego Esto son 500 cubos gigantes de Lego Y un streamer, está por ahí Me he prestado para esto Y me estoy arrepintiendo ya Estaban muy buenas las ensayimadas que me ha puesto Mike Pero la verdad ¿Qué? No, no, no No te acerques a Lego Y ahora tenemos Mil bloques gigantes de Lego Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Yo Rostri Es uno de mis compañeros de piso Y bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo La torre de Lego más alta del mundo ¿Y sabéis qué va a haber arriba del todo? ¿El qué? ¡España! Porque arriba siempre Bueno, es un meme, ¿vale? Es una coña En fin Cada uno que se tome el humor como quiera Bueno, pues eso Hemos comprado un montonazo de bloques de Lego gigantes Y la idea es hacer una torre de Lego tan alta como mi casa Va a ser difícil, lo bueno es que hoy no hay viento Que un montón ¿Tú sabes lo que mide nuestra casa? Sí, tiene tres pisos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo Porque claro, hay un momento que vamos a tener que construir desde las ventanas En fin Vamos a ver cómo nos las ingeniamos para hacerla Y a ver qué sale Pues una torre más grande que... ¡España! ¿Tú sabes cuántas piedras se necesitan para hacer la torre más alta del mundo? Hombre, están me parecen pocas La verdad que... Sí, están todos muchas ¿No has visto el garaje, no? ¿No? ¿Vos vas a ir al garaje? ¿No es el garaje? Tienes que ver la sorpresa que te tengo ahí ¿Qué tienes ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira lo que te tengo Los de... Te vas a flipar, ¿eh? A ver, a ver que llovía Mira, mira, mira A ver... Toda la caja enterita petada de bloques A ver, Mike, pero eso... Eso son muy pocas Muy pocas Pero esto que tiene atrás Mira, la fantasia Tío, pollo, la samba A fantasia Mike, que está en mi casa Pero un día vas a meter un elefante en casino Me daré cuenta Bueno, esto casi Pero, 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 pero ¡Qué salvajaves esta! Mike, que... ¿Qué sabes hacer un castillo del Lego? Es que la idea es esa Si a la gente le gusta el vídeo Haremos también castillos, bunkers, casas... Por tener una habitación de Lego Madre mía, madre mía Pero son muy... ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo! Vamos a subirlo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Perdón, perdón Hay muchas, no pasa nada Una caja pesa poco Pero en total Todo eso son 150 kilos Son mil piezas de Lego Eso, eso es como un elefante pequeño, ¿eh? Sí Son las dos últimas Tiene que sí, por Dios Me parece poco No, la verdad que ya... Esta es la mitad No, no, no No, no, no No, no, no Me arrepiento de haberte dicho que era muy poca Vamos a abrir las cajas para la intro Lo que habéis visto antes de la intro Y continuamos ¡Vamos! 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 Ya tienes tu vídeo, Miquel, ya tienes tu vídeo, ya está, te has hecho mucho daño, repite eso, repite, repite eso, eso, eso no se repite Y ahora aquí ya tenemos listas las piezas gigantes del ego, vamos a comenzar con la construcción de la torre Entonces bueno, vamos a empezar a hacerla desde aquí abajo y según se vaya haciendo más alta, como no llegamos, pues vamos a empezar a construirla desde el segundo piso Desde mi habitación concretamente y desde la frotea de la casa Como es muy difícil construir desde las ventanas y hay peligro de que nos caigamos, lo que vamos a hacer es, pues construir la torre a partes, vale Pues haremos una parte aquí, otra en la planta de en medio de la casa y otra arriba del todo y pues nos vamos a asomar por la ventana y tratar de encajarlo Y bueno, tiene papel de film porque como la torre pesa mucho, pues si lo sujetas desde arriba, lo de abajo se cae, si no, luego se lo quitamos Y esperemos que la torre, como digo, no se caiga porque va a ser muy alta y aunque no haya viento, pues tampoco es muy ancha, ¿no? Entonces lo mismo al ser tan alta, hace yuuh, pum Vale, ya me he cansado, lo voy a decir, no me he enojado Ya me he cansado Vale, hay un problema, hay un problema Solo uno Es que tenemos piezas de que son de un bloque, ¿vale? Vale Estas no se agarran No Entonces lo que vas a hacer es, construimos ¿Las primeras de estas? Claro Vale, vemos Así de, dobles así la torre, ¿vale? Luego, como hay de estas mucho menos, dos capas de cubos de estos ¿Dos capas? Dos capas, sí Vale Las partes que no hemos juntado antes, las juntamos así Ah, mira Y ya se queda todo fusionado Vale, vale Así Y ahora, otras dos capas de bloques de estos pequeños De los pequeños Claro Vale, creo que lo tengo Yo creo que así, pum, va a salir bien La estrategia es buena Sí, sí ¡Aaah! ¡Qué loco, qué loco! Mike ¡Cuidado! ¡Cuidado que da esta hoja! ¡Bájalo! ¡Qué haces, bájalo! Para eso me he molestado Bueno, pues como podéis ver ya va avanzando casi, casi no llego Hemos ido ya por la escalera, la tienes justo detrás Escalera Soy el hombre de escalera ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, hombre! ¡Cámara! ¡Cámara, cuidado! ¡No te caigas! ¡Toma, Mike! ¡No! ¡Mike! 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 ¡Qué! ¡Cógela! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado, chaval! ¡Cree que me la tirabas, chaval! Bueno, como podéis ver, chicos, ya apenas llego, nos está costando mucho construir y eso que estoy de una escalera ¡Toma, Mike! Así que, ya lo siguiente Oye, cogelo, May La siguiente va a ser construir desde la ventana ya Bajo No te agarres a la torre, May No te agarres a la torre, May Vale Vamos a empezar una nueva torrecita Que la tenemos aquí Y nos la vamos a llevar a mi habitación Y la ponemos desde la ventana A ver si podemos ensamblarlo, va a ser difícil pero lo vamos a intentar Seguro que sí, hombre Vamos a intentarlo Bueno, hay que tener este mazacote Que por supuesto no lo puedes levantar Porque si lo levantamos se desarma Vamos a embalarlo todo bien, darle una vuelta más Que no balare, May Y aquí comienza El asamblaje épico ¿Cómo terminará? ¿Se ensamblará bien? ¿Se caerá la torre? Pronto lo averiguaremos Preparen sus traseros Señores, señoras Niños y niñas Porque aquí viene Pueden ocurrir tres cosas Que el ensamblaje sea perfecto Que la torre que estamos ensamblando Se caiga O que un youtuber se caiga Con la torre en el intento de ensamblarla Y aquí se viene el ensamblaje Y aquí se viene el ensamblaje Aunque un poco mal Omitiendo ese pequeño defecto de fabricación Retiramos el papel de film transparente Con mucho cuidado Para no balancear demasiado la torre Y dar por concluido el primer ensamblaje Pues tras algunas dificultades Hemos conseguido ensamblar la torre El problema es que una vez que la hemos puesto Que la hemos puesto un poco mal Ya no la podemos levantar Porque pesaba demasiado Así que lo que hemos podido levantar Lo hemos puesto otra vez bien Para que al menos Todo el peso de la torre Esté en la misma vertical Y así pues no se caiga Lo malo es que estáis viendo Que se está quedando un poco Hacia la derecha No sé por qué Y bueno Esto ya Vamos a intentar construir un poco Desde la ventana Y nada A ver hasta dónde podemos Estirar la torre Que evidentemente pues es un reto Entonces en cualquier momento Se nos puede derrumbar Esperemos que consigamos al menos Hacerla llegar Hasta lo alto de la ventana Sí, ¿no? Sí Y ya el problema va a ser Lo siguiente Que no se cae la torre sola La vamos a tirar ahora después Está chulo Bueno, pues estoy ahora todo listo Sí, sí, sí ¿A dónde lo enviamos, Mike? A Wakanda No Hacemos un sorteo, Mike Enviamos esto A toda la gente que den like a este vídeo Había pensado hacer cosas rubios Y decir Venga, sorteo los limones 4K Sorteo una pieza Pero luego es imposible enviarlos Es muy difícil Es muy difícil Se va a caer, ¿eh? ¿Crees? Sí Vale, hay que tenerlo para adelante No Sí, sí, sí Un poquito más Sí Está asamble, está asamble ¡Uuuh! Ostras, mira, que gira esta, ¿eh? Uy, uy, uy Unboxing Lo peor es que la torre está Que mide dos pisos de altura O tres Se va para la otra Se está Se me da suelta, suelta Está inclinadísima hacia allá Michael, como suelta se cae Como salga la vecina Y me da la torre inclinada de pizza Ahí encima de ella Va a flipar Suelta, no se cae, ¿no? Suelta, suelta, suelta Es que hay viento Hay viento y justo va para allá A lo mejor está inclinada por el viento Suelta, suelta, suelta Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido Que no se te caiga, ¿eh? Que te veo Mike, yo no puedo aguantar mucho más, ¿eh? A ver, ahora mismo Suéltalo, no se cae, ¿no? No, no, no A ver, no se cae, ¿no? Suelta, suelta No se cae, no se cae El problema es que hemos usado Solo unas 600, 700 piezas Nos han sobrado, pues, todas esas Y bueno, como no podemos elevarlo más Ni lo vamos a dejar así Vamos a derribarla Es mi parte favorita Agarraos Agarraos A ver, yo digo de darle un patadón Y tú al mismo tiempo la inclinas para allá Claro, para evitar Claro, que no queremos que vaya para allá No, no Bueno, pues ha llegado el momento Que todos estamos esperando Estos captando con una cámara Dos, tres, cuatro, cinco Que es un dron Y seis, mi móvil Le voy a dar un patadón a esto Y a ver qué pasa Cuidado, va Va, ¿eh? Tres, dos, uno Estoy vivo Chaval Ha sido una locura, tío Creía que iba a caerse hacia allá Y casi se me vio todo encima Ha salido como la torre así, sí, sí, para abajo Sí, 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 sí Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, darle like Apoyarlo Y haremos más cosas locas Con bloques gigantes del ego Suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Qué no lo tengas Disfrío mi meta es esa Y inquieto Appoye Bien Ve Po capability Chaval 2013